importante primer paso he sacado la masa madre de la nevera le he echado un poco de harina le he echado un poco de agua que eso se llama alimentarla y ahora la dejo ahí para que se active tiene que coger la temperatura ambiente la temperatura es súper importante en el tema de la elaboración del pan no se puede echar la masa madre fría y ahora hay que dejar que la masa madre duplique su tamaño cuando eso pase que será dentro de dos horas ya podemos empezar a preparar el pan ok ya esto es como cuando se alimenta la masa madre normalmente yo le he puesto la goma y le he echado harina le he echado agua la he movido bien con una cuchara para que se reparta bien y coja oxígeno por dentro y ahora el siguiente paso es dejar pasar dos horas para que la masa madre duplique el tamaño y sobre todo que coja temperatura ambiente he dejado aquí un jarro con agua preparado para que coja también la temperatura ambiente y así también se iguala con la masa madre que está al lado esto va a estar aquí dos horas esperando por un lado que la masa madre se doble y que el agua coja temperatura también de ambiente 25 grados vale insisto tema temperatura importante bueno vicente y cristina ya tenemos la masa madre doble con burbujitas como tiene que ser y ya tenemos la balanza de precisión que he dicho antes que es muy importante y ya tengo aquí esto listo para empezar a hacer la receta yo lo que hago es que pongo directamente la el recipiente encima de la balanza y le voy echando los ingredientes ahí vale por lo tanto vamos a empezar a poner ingredientes vamos a poner 300 gramos de agua a temperatura ambiente ahí vamos importante ni uno más ni uno menos porque si sale la masa más muy hidratada o poco no sale bien el pan 300 por un gramo no me dejáis por mentiroso vale ahí está 301 seguimos ahí tiene los 200 gramos de masa madre lo que voy a hacer ahora la he echado en el agua vale la voy a repartir dentro del agua para que se diluya ok la diluyo bien que tiene que dar el agua bien blanca con la masa madre bien seguimos al siguiente paso vale continuamos 30 gramos de aceite 30 gramos de aceite 30 gramos de aceite ahí está 30 gramos ni uno más ni uno menos acabo de poner 16 de sal que me cuesta mucho grabar con una mano y con la otra y poniendo pero para que veáis que he hecho los ingredientes exactos ahora voy a echarle la miel ya he echado la miel 20 gramos exactos lo vuelvo a poner a cero y ahora voy a echarle la leche en polvo vale voy a echarle lo que pone la receta que son 12 gramos vale 12 gramos vicente ni uno más ni uno menos poco a poco ya le queda menos vale vamos a poner los 450 de harina desperta vale te mantengo informado sólo queda la harina desperta la levadura que la tengo que preparar de antes y ya está ya se pongo la máquina a trabajar seguimos 450 ahí está el ha caído un poco de harina y todo vale lo reparto por aquí un poco lo pongo bien con la cuchara y ahora te he explicado otro truco aquí están los 4 gramos de levadura la levadura no debería tocar la sal que estaba abajo por eso hemos echado antes la sal y ahora vamos a echar la levadura vale lo pongo a cero y compruebo que sean 4 gramos y la he hecho a ver si quiere caer vale ahí está ya está la levadura y 4 gramos ni más ni menos vale pues ahora ya sólo queda ponerla en la máquina tenemos la máquina preparada con las cosas dentro vale vale la vamos a cerrar y esta máquina la vamos a programar tenemos la bueno tenemos aquí el tipo de tostado esta vez lo voy a hacer tostado al máximo luego tenemos el tipo de cantidad de pan lo voy a poner el pan más grande que hay yo le mete el programa 3 que es el programa de pan integral aquí pone que va a tardar tres horas y 40 vale y ahora le doy aquí y me olvido ya está trabajando a partir de ahí ya la única cosa que voy a hacer ahora dentro de un rato va a ser a ayudarle con esto con esto si se queda alguna harina por aquí por los lados está que se queda sin pegar le voy a ayudar un poco para que bajes pero esto ya está ya está trabajando vale te mantengo informado ahora voy a hacer otra cosa que también es importante lo voy a grabar la cosa que es importante es que la máquina va a llegar un momento que me va a pedir la semilla cuando haya hecho el primer amase y ya está haciendo primera más mira la bola va a dejar reposar la masa y al cabo de unos 40 minutos así me va a pedir que le ponga las semillas entonces yo las dejo aquí preparadas para cuando la pida la máquina echárselas vale y ahora la siguiente cosa que voy a hacer va a ser reponer la masa madre que he quitado y hacer una masa madre nueva porque le he quitado los 200 gramos para echárselo a la receta y así le doy de comer a la masa madre y la voy a dejar porque mañana voy a hacer otro pan así tengo pan para toda la semana me da cuenta que haciendo solo uno luego me faltaba para vale te mantengo informado fijarse al detalle he vuelto a poner la masa madre en la pesadora y tengo ahí ahora voy a echar harina de experta lo de echar la harina de centeno que está aquí es para darle de comer cuando no haces más masa pero cuando vas a reponer yo lo que hago es que le pongo la misma que le he quitado entonces ahora lo que como hemos quitado 200 gramos para hacer la receta lo voy a echar los 200 gramos que le he quitado para que se vuelva a recuperar entonces ahora lo que voy a hacer es echar 100 gramos o 120 ahora veremos según se queda pero voy a echar 100 gramos de harina vale a la masa madre porque lo que tengo que hacer es recuperar la cantidad que puesto la receta para tener para mañana vale si me pasa un poco con la harina no pasa nada porque luego lo que hago es echarle agua hasta que tiene el tacto de papilla que me interesa a mí ok yo estoy ahora más o menos de echar unos 100 gramos de harina a la masa madre para volver a recuperar mi cantidad perdida vamos a trabajar con una mano es complicado bueno ya está me queda el 98 vale y ahora más o menos le voy a echar otros 100 de agua pero a lo mejor me queda un poco más para atrás ahora voy a voy a quedar en 170 se venía de 100 y ahora como le hecha agua 170 y ahora ya tengo la abuela masa madre la voy a revolver bien os mantengo la vuelvo a tapar la dejo bien revuelta y la guardo para mañana o para dejarla en el frigo vale lo que estoy haciendo es recuperar la masa madre perdida he aprovechado para sacar la masa madre aquí en un bol y para limpiar el bote así ya lo dejo bien limpio y la vuelvo a echar aquí el bote ya que ya le he echado su harina le he echado su agua la he vuelto a hacer más grande y ahora la voy a guardar vale aquí tengo mi mi gomita es importante ahí está en su bote limpio con su goma y lista para mañana mañana vamos a seguir con vamos a hacer otra receta del pan de híbe tenés para toda la semana y la panificadora ya está aquí trabajando y las semillas están listas aquí para el siguiente proceso ya sólo me falta echarle las semillas cuando me las pide la panificadora y esperar a que acabe y ya saldrá el pan luego te iré diciendo también cosas como que cuando el pan está fermentando o está cociendo no se puede abrir la puerta porque si abren la puerta se te baja la masa vale para ver si también vamos evitando problemas de que no te suba bien el pan esperamos que me salga bien porque después de haber grabado el vídeo y dar tanto el coñazo sólo falta que ahora no salga bien todos andará mi gente ha empezado a pintar esto tengo que echarle la tengo que echarle las semillas hermano ahí voy eh mira de hecho pipa de calabaza mira de calabaza que me gusta mucho mucho vale y ahora voy a echarle las otras semillas que las tengo aquí que con una mano no puedo solo vale ahora es el momento ahora después te explico porque mira yo le he echado las semillas que pasa que cuando hace el primer amasado la masa se tiene que activar y se tiene que reposar y luego hace un segundo amasado que es el que está haciendo ahora y ahora es cuando hay que echarle las semillas después de esto viene que la masa fermente que se va a estar con una hora ahí en la máquina y luego se va a hacer el pan solo pero son unos pasos que se tienen que servir muy especiales porque las máquinas está siempre haciendo los amasados uno primero y un segundo si tu máquina no te avisa que la mía toca como un pito pues lo que tienes que hacer es cuando haga el segundo amasado entonces le echan las semillas aquí están las semillas que se las acabo de echar así que ahora ya la cierro y ya no voy a abrir más ya si la vemos la tenemos que ver por aquí ya no se puede abrir más la máquina no sé si se aprecia pero dentro de la máquina ya se ve como la masa está subiendo está cogiendo está cogiendo forma se está hinchando está haciendo lo mismo que hace la masa madre está subiendo ahora el peligro es que suba demasiado se salga del cubo pero bueno en principio tiene buena pinta se ve redondita se ve bien inflada y progresa adecuadamente a la máquina le quedan una hora y 26 minutos para acabar o sea que de las 3 horas y 40 ya lleva un buen trecho la masa madre que le había puesto limpia y que le había dado de comer mira mira qué hermosa está está ahí lista ya para la próxima receta mira qué burbujitas tiene que parece los ojales que tiene la amiga del pan esto es lo que hace que el pan salga tan de la molla esa tan ancha con esas hojas están tan bonitas está doblada está magnífica yo todo el rato ha hablado de la masa madre hablo de la máquina hablo de cómo hacerlo pero claro la masa madre ya está hecha ya está elaborada y eso si este vídeo va a mayores y alguien quiere hacer esta receta tendré que hacer un vídeo aparte para explicar cómo se hace la masa madre porque eso sí que tiene tela eso da para un vídeo completo y es complejo es como una especie de animalito una mascota como una colonia de microbios que viven contigo en tu casa y eso es algo bastante peculiar y que también tiene tiene ciencia tiene cierta técnica de hacer más a madre no es fácil hay que tenerla y conservarla hay gente que tiene más a madre de estas de 30 de 40 años y demás qué nervios ya sólo queda un minuto un minuto para que salga el pan por dios ahí se ve qué pinta tiene y qué bien huele ya huele toda la cocina a pan recién hecho madre mía ahí lo tiene ya está pitando a ver guau madre mía que dorado que he hecho los quito ahora lo voy a sacar importante y también muy muy importante esto que está aquí preparado se tiene que sacar de inmediato para que no coja humedad y hay que ponerlo en una parrilla para que le dé el aire por todos lados y se enfríe esto ya es uno de los últimos toques voy a sacarlo y ahora lo presento luego ya cuando lo tenga frío le haré un corte para que veáis cómo ha quedado por dentro madre mía mira mira lo que ha salido observa ese volumen vicentico mira 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 qué volumen tiene menuda rebanada van a salir de aquí mira mira qué redondo tío y esto está dito ha salido espectacular eso son los los agujeros de la masa madre la masa madre crea como una especie de de hojales y de agujeros sale por dentro súper mullido pues nada sólo queda dejarlo que se enfríe y cuando esté bien frío le cortaremos una rebanada la grabaremos y se verá cómo está por dentro pero hasta que no se enfríe no se puede cortar bueno y llega el momento cumbre de abrir nuestro pan vamos a ver qué pasa que sea lo que dios quiera vamos a ver como cruje madre wow qué sonido aquí está aquí está qué me dices mira mira qué voy a las semillas las pipas de calabaza tengo que añadir porque todo el rato hablaba de que las semillas las semillas hablaba de qué semilla eran las semillas son semillas de chía y de sésamo y pipas de calabaza y este es el pan recién hecho listo para cortar en rebanada y ponerlo en el congelador mirar qué mirar qué mirar qué mullido qué blandito pues nada se acabó la receta tenemos nuestro pan de espelta integral mirar qué y 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